a la vacina que le cabe mal mandeselo, usted mandeselo a la maitrita que va pasando ahí de metido chismacion en la casa mandeselo también y ahhh y tiene demasiada grasita y todo y también otros comes vatachas miren muchas, fíjense que no les pudimos grabar aquí este no les pudimos grabar la como estábamos arreglando porque no sé por qué pero no es como decorado ya el arbolito ese que sea la luz miren que bonitos, no más que aquella luz azul como que yo creo que le pongas más a este arbolito y de donde vamos a sacar más luces al tacho no te van a tocar tachito de esas arruinadas que tienes en tu casa ay yo las arreglo si no que reventé yo vanese se reventó la luz ay a mi me estás culpando miren mucho arreglamos ahí pero es que yo yo sigo con esa luz de que si está feo la luz azul aquí y más cuando le agarra la loca yo canto mira pues ahí le agarró la loca esta bonita esta bonita porque esta de color pero que azul a ver si me gusta el color azul fíjate porque sin necesidad de ponerte happy estas bien happy sin necesidad de tomar algo se pone bien happy ajá hay gente hay gente bola hay gente bola dice edita no importa papu usted alimente a veces a veces es bueno alimentar a los animalitos porque no pues si uno come todos los días va y tiene demasiada grasita y todo ellos no también otros comen patachos ah pues si pues imaginate ellos cuando tragan demasiado explotan nosotros tenemos esa bendición que comemos bastante nos explotamos revocamos pero nos explotamos lo que me estoy fijando fíjate que hay toditas estas casas hasta la de pollito y todas estas no están decoradas solo nosotros somos los crazy nomás pero no importa que en cada vecindad es bueno que hay un loco mi familia es loca aquí hay tres aquí hay tres no uno a mi mamá que le gustan las luces pero no es loca tampoco un poco a mi también si yo tuviera mas luces hasta la tierra decorada de luz ay si pote buenas noches salud va bien cuidado con las iguanas por ahí dios dios solo me la ha hecho hijo y que es otra onda que no deje ir nada de paso por ahí jajaja que no deje ir nada de paso por ahí jajaja no perdone nada esta niña normal criada en que no yo creo que en la cabeza mire les hubiéramos querido grabar el contexto y todo que paso tengo miedo pero con el montón de chicas era que está ahí es que piense le vamos a contar algo ya tiene mira pues este yo yo les voy a decir algo hasta ahorita pudimos sacar ese árbol ese árbol porque porque situación no lo habíamos podido sacar porque andábamos en lancha todos estos días hemos andado en lancha aquí han pasado grandes chorrerones de agua como que era río, como que había salido las quebradas ya ahorita salieron las quebradas te pican las nalgas tú esto no era parte del trato no mira pues es que ha estado lloviendo casi por una semana completa desde el viernes verdad viernes, sábado, domingo, lunes, martes, como cinco días hoy es tu el día tiene como cuatro días, cinco días de que he estado lloviendo de noche y de día aquí ni siquiera hemos salido ni ha parado un ratito ayer si salimos porque dicen que cada vez que llueve y truena dicen que salen los punches, los azules, hay pinta ajá ahí salió de la punchita ayer salí yo por lo menos que ella lo dice no yo mira yo tengo unos apodos mero buenos así te lo digo ay que paso chamoy tengo chamoy tengo puncha, pavita que más pavita caralampia caralampia porque aquí está caralampia y caralampia ya que más yo caralampita porque vamos pequeñita say hello ese soy yo bob esponja pantalones valientes que otra vez mochay nosotros empezamos hablando de luces y ahora que? no que les hubiera querido enseñar desde el principio que hemos estado arreglando las luces pero desde hace como dos semanas yo puse estas luces y puse estas que están aquí y puse la que? pues si y puse las que estaban en las ventanas pero ya esta otra la pusimos hasta hoy y el árbol que la arreglamos ayer pero por lo mismo de las lluvias no hemos podido este encenderlas ni terminar de arreglar bien sino que por días íbamos a ponerlo bien que nosotros habiamos hecho un árbol habiamos hecho un árbol verdad? ajá no quiero ver la galería no deje que haya algo malo ay no no me puedo les queremos enseñar el árbol hola que quieren de nosotros? aloncipata tenemos miren este es el árbol de cartón que habiamos hecho nosotras pero no no de puro cartón de puro cartón tenía ventilaciones por estos lados grande oye vaya este de puro cartón lo habiamos hecho y ves si no notan por ahí está el cartón ve vaya y le habiamos enrollado como cosita de decoración si no notas que era de cartón quita unos pedazos de cartón jajaja muy pequeñito y que paso con esto? pues fíjate que ayer lo destruimos ayer lo destruimos es que lo que pasa que como se había ido en eso donde? como se había ido? jajajaja el cartón así se había ido mira del lado se había ido porque había guardado ella ponte la simia pero me trono pues si así se había hecho como estaba lo de la humedad Así lo había hecho. Todo panda, igual que tú. Sí. Ya que dijiste panda, panda también me decían a mí del apodo. ¿Por qué? Porque caminas puro pato. No, porque a la familia de allá de mi casa, también a mi abuelita que me cansa en paz, le decían panda. Entonces vino mi tía Vero, que también me cansa en paz. Ella me decía, panda, ¿qué pajo? le decía yo. Esto y esto y esto. Entonces ella porque me dijo, pajo. Ah, mire, y por fin, después de tanto tiempo, en un video nomás salió cara lámplica. Sí. Este está hecho un video, salió. Pero bueno, el contexto de todo es que en esa banda tiene un montón de apodos y que la casa ya la decoramos de Navidad. No más que esa luz azul, no había sido con eso. Ajá, hasta arriba sería bueno. No, güecho. Güecho, pero yo no me subo hasta arriba. La única fuera de la araña es la que tengo. No, Tacho va a subir. Sí, sí, sí. Vaya, ya ve. Esa grande podríamos pasar, fíjate, para arriba. Fuera bueno. Chavo, ya te imaginas con un montón de ranas en la cabeza. Más que de ahí sale. Ahí, ahí, ahí. No importa. Y el día se puede hacer. Bueno, nada más le queríamos mostrar cómo está ya la casa, muchachos, decorada ya para Navidad. Antes de Navidad los pusimos a decorar. Muchas gracias, Tacho, por estar aquí. Yo sé que después nos vas a cobrar por tu imagen. Y muchas gracias, señor. Usted también nos va a cobrar por tu imagen. Por favor, háganla cuenta. Suscríbanse, comenten, compartan. Y denle like. Denle like si tienen a la amiga, a la amante, a la suegra, a la hermana, a un amigo. A la cuñada. A la cuñada que le cae mal. Mándeselo, usted mándeselo. A la maitrita que va pasando ahí de metido y chismoseando en la casa. Bien pensado, Woody. Mándeselo también. Usted mándeselo. A la misma también que son metidos. Y van pasando así también. Mándeselo también. Usted compártanlo. Compártanlo con un niño que tenga teléfono. No pasa nada. Uy, los chuchos ya tienen teléfono. Ya los chuchos vienen muy avanzados. Bueno, chau, nos despedimos. Muchísimas gracias, Nesana. Besito para todos. Besito para todos. Uy, ya está guapo, anda buscando muchachas, muchachas. Salud. Bye, bye.